Me encanta que hablemos acerca de la fe, porque la fe es un escudo que te protege y es una llave que abre las puertas. Es como un brazo gigante que se extiende en el tiempo, en la eternidad y en la distancia y se toca, se pone en contacto con la obra de Cristo en la cruz. Mi fe toca la cruz y me empodera a mí para todo lo que Dios quiso hacer con nosotros. Ahora, la Biblia nos enseña que la fe marca una actitud importante en los hijos de Dios y es que los que tienen fe no retroceden. El libro de Hebreos está hablando de la fe y dice que si alguien retrocede no le agrada a Dios, dice Hebreos 10, no le agrada a Dios. Y me encanta cómo se para el autor de Hebreos y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y me encanta acordarme de eso cuando el diablo me está tentando a bajar los brazos o a rendirme en algo. No somos de los que retroceden. ¿Cómo puede alguien no retroceder nunca? Dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Charlando con un militar, estábamos hablando de la fe. Anoche fue eso y estábamos conversando. Y cuando hablamos de la fe y quise decirle que tu fe no falta y nunca baje los brazos, le salió de adentro el militar, me miró fijo a los ojos y me dijo, retroceder nunca, rendirse jamás. ¡Guau! Se ve que lo tenía sellado y se cuadró y marcó su postura. Y dije, guau, qué bueno que los cristianos podamos tener esa actitud como enseña la palabra y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. No importa lo que el diablo intente, no somos de los que retroceden. La fe no solamente te trae milagros para ser sanados o para tener cosas, no solamente te abre el cielo, te hace sólido para no retroceder. No somos de los que retroceden para perdición. El que retrocede de la fe se puede perder su salvación. Dice, sino que somos de los que tienen fe. Me llama la atención que la Biblia no habla de los que retroceden solamente y de los que van hacia adelante. Dice, no somos de los que retroceden o somos de los que tienen fe. Así que o tenés fe o vas a retroceder. Y si no retrocedes es porque la fe te va a sostener adelante. La fe es fuerza, es escudo y es poder para abrir camino y para que nunca retrocedas. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cuando sos alguien de fe, Dios preserva, guarda tu alma, te sostiene en vida eterna, pero también te abre las puertas de lo sobrenatural a nuestro tiempo aquí en la tierra. Y la fe es la que mantiene la puerta abierta para que entremos al cielo por la fe y no por nuestras propias fuerzas. Que Dios bendiga tu fe, que tu fe nunca falte.